¿Qué es eso en serio? Ya queremos pastel ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Apagada es increíble! ¡Apagada es increíble! ¡Apagada es increíble! ¡Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel! ¡Ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel! ¡Mordida, mordida, mordida! ¡Mordida, mordida! ¡Mordida, mordida! ¡Mordida, mordida! No, 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 no. No, 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 no.